Mira, todas las pruebas de hoy son muy importantes, todas, porque ahora vamos a poder mirar el área de pichar, el área de batear, la hora de cómo se mueven los jugadores en el desarrollo del béisbol, y ahora todo es importante, vamos a poder, ya no es nomás de qué tan recios están corriendo, ahora ya estamos mirando el desarrollo que han tenido previo. Y poder detectar los talentos por posición, por infield, outfield, pitcher y catcher, ya son ejercicios más enfocados al poder detectar los talentos. Ellos desde chiquitos yo creo que su sueño es imitar a los jugadores de grandes ligas y pues es una oportunidad muy importante. A todos los que no pudieron venir, que busquen otra parte, porque vamos a estar como en Chihuahua también, vamos a estar en Hermosillo. Esta experiencia les va a servir para seguirse superando, para subir de nivel y pues que esto es seguirse preparando siempre. ¡Gracias!